Uno, dos, tres, cuatro Cinco de la mañana me pongo a hervir Estoy sudando a mares, a punto de morir Esta última raya no me hará dormir Como esa vieja cabra, a punto de parir Yo también soy en soño, dos vueltas todas las noches Tengo el cerebro como un circuito de coche El celular sonaba, me mete un remache Mis ojos, como las plumas de un apache Cuando era pequeña no podía entender Porque a la escuela se tenía que aprender Creo que fue ella que me hice encender Y de ese tiempo ya no la quiero ni ver El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que sé donde voy El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que soy lo que soy El fuego, es el beso de mi madre El peso de mi padre trabajando bajo el sol El fuego, es la sonrisa de mi hija Con su pelo rizado que me llena de calor Me falta soledad y un poquito de amistad La de un hermano que nunca se irá ¿Quién eres tú? Para decirme lo que va Te dicta la verdad, esa perra sociedad El fuego, dibujando con calor Movimiento de un baile que nunca pierde el sabor El fuego, ilumina esta vida El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que sé donde voy El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que soy lo que soy El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que sé donde voy El fuego, no tengo adentro Mi piel es loco Y hace que soy lo que soy Lo que busco no es vivir en un palacio Tocándome las bolas mientras bailan los payasos Todos los días yo hago mi trabajo despertando cada día Tu sonrisa es un regalo, ten cuidado Manolita que la vida es maldita Que sobran los idrotas, no te quiero ver maldita Siempre habrá un vamos bailando en la pista Te lo enseñaré para que sea la maldita Me despierto cada día para ver a ser mujer De su piel tan fina, que dejo de oler Mi vida hay coraje, te quiero ofrecer Camino por la vida hasta amanecer El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que sé dónde voy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que soy lo que soy El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que soy lo que soy El fuego lo tengo adentro El fuego lo tengo adentro Me tienes loco y ya sé que soy lo que soy El fuego lo tengo adentro El fuego lo tengo adentro El fuego, al cobrir lo tengo adentro El fuego ¡Gracias!